Tenemos un grupo bastante chévere que nos ha venido a visitar esa mañana y son los Jack 5. Hola chicos. Bueno, besos para todos muchachos. A ver, a ver, ustedes tienen una canción aquí que me llama mucho la atención porque se llama... Espérate, me confundí en papel. Un ratito. El de al lado, el de al lado. El de allá. La canción se llama Estoy Loco, pero obviamente están locos, pues miren a la mosca. Él es el vivo ejemplo de que aquí estamos todos locos. Él es el más loco de todos. Él es el más loco del grupo. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con el grupo? Bueno, el grupo ya tiene cuatro años trabajando profesionalmente, ¿no? El grupo empezó en las aulas de un colegio llamado José Antonio Campos. Y bueno, poco a poco nos fuimos profesionalizando y bueno, ya cuatro años para acá vamos haciendo ya medios, vamos planeando lo que es el disco. Ya tenemos un video que es de la canción Estoy Loco, ¿verdad? Composición del señor José Pizarro. Y ya tienen sus fans, ya me han enterado por ahí, así que muchachos que les vaya muy bien. Los dejamos entonces a ponerse locos esta mañana. Aprendí de la vida y del amor un poco Que casi me vuelvo loco Cuando llegaste tú Es que cuando yo amo ya no me equivoco Por eso poco a poco Y llegando aquí Fue fácil entregar con mi tenida Estas trazas de amor Tus travesuras Que están haciendo desde el gran amor Una sutil locura Y estoy loco de amor Por thank you Yo estoy loco Yo estoy loco De loco Y estoy loco de amor Por tu y yo estoy loco Yo estoy loco De loco Porque tú me enseñaste lo bueno, lo malo, lo justo y perverso que es el ser humano Lo que en realidad todos anhelamos es tan solo amor Porque tú me enseñaste tu alma, tu vida, tu prenda, que irá, que es fuente de vida Razón que me obliga, no supe que irá, es tu loco de amor Perdón, no supe que irá, no supe que irá, que irá, que irá Tu amor me lo que es la vida entera, yo te quiero, yo te amo De cualquier manera, yo quiero gritar y decir cómo estoy Estoy loco de amor por ti, yo estoy loco Yo estoy loco, re loco Porque tú me enseñaste lo bueno, lo malo, lo justo y diverso Que es el ser humano, lo que en realidad solo sabe el amor Es tan solo amor, porque tú me enseñaste tu alma, tu vida, tu tienda, querida Que es fuerte de vida, razón que me obliga a decirte querida Estoy loco de amor, estoy loco de amor por ti Yo estoy loco, yo estoy loco, re loco Estoy loco de amor por ti, yo estoy loco Yo estoy loco, re loco Muy bien, ellos son los que hacen cinco, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial Pero nos quedamos con un poquito más de su buena música, muchachos Los felicito, que Dios me los bendiga y que vayan para adelante Los que se presentan en En Contacto siempre triunfan Gracias